Ahora sí, Luciano, te tengo bien. Bueno, ¿estás bien? ¿Cómo va? Me estaba cambiando porque estaba de pijama, entonces... Me preocupaba eso, me preocupaba que aparecieras en calzoncillo o algo, y bueno, y viste que los leads de Instagram son un poquito peligrosos. Sí, sí, sí. Conviene no hacer una panorámica, ¿no? No, no, está bastante prolijo igual. Veo que el cuarto está bien, no es tipo un caos, no parece que hubiera pasado ahí la guerra o algo. Muy bien, bien, con los teclados ahí, está perfecto. Ese es el lugar donde estás ensayando, supongo, aunque sea en solitario. Sí, este es como mi estudio hogareño, digamos, home studio. Acá trabajo, compongo, practico. Bueno, ¿cómo te lleva esta cuarentena voluntaria? Sé que la estás haciendo, capaz que estás saliendo a todos lados y yo no lo sé, pero si estás quedando en tu casa, ¿cómo te lleva? Bien, bien, yo tengo dos hijos chicos, entonces, digamos, básicamente casi todo el día estoy con ellos y después trato de trabajar un poco y estoy yendo bastante a lo de mis viejos, en realidad, que viven a diez minutos, entonces como que me dan una mano ellos por un lado, yo les doy una mano, les hago las compras y esas cosas, entonces estoy bastante en confinamiento, pero como en mi casa y en lo de mis viejos, ¿no? Estoy haciendo esa dinámica. Bueno, ¿y ensayando siempre en solitario o tenés la oportunidad, más allá del concierto de este viernes, tenés la oportunidad de alguna forma, a través de la tecnología, de estar ensayando con otros músicos, por ejemplo? No, en realidad no estoy viendo a nadie, lo que sí, bueno, estamos... Sí, con Zoom, imposible, con Zoom no se puede porque, no, no, como te llega, queda todo desfasado, parece algo de música experimental, es tremendo. Así en directo no se puede, o por lo menos, yo no sé, capaz que ya se... me imaginé en realidad que se iba a poder, en estos, que iba a aparecer algo, pero no, creo que no, no se puede tocar en vivo salvo que sea una música que no tenga un tempo muy, muy, digamos, evidente, porque si no, es imposible. Hay un delay, un retraso que no te permite. Pero, ¿vos estás acostumbrado a ensayar así, en solitario? Digo, en este caso, porque preparándote para el viernes, obviamente estás vos solito. ¿Lo tenés como costumbre o tuviste que cambiar un poco la rutina? Sí, yo, digamos, los conciertos los preparo, ensayo solo, y después, normalmente, yo toco muy seguido, entonces ya llega un punto de que no ensayo más, salvo si voy a tocar algo nuevo o presentar un espectáculo nuevo, pero, normalmente, los ensayos son muy, muy adaptados a lo que necesito, digamos, no paso de principio a fin el concierto. Ahora, por ejemplo, lo que voy a tocar el viernes es un concierto original dentro de mi repertorio, pero si bien toco varios temas, también voy a hablar un poco de los temas, de cómo los construyo, de las técnicas que utilizo, entonces, eso, por ejemplo, tuve que prepararlo un poquito. Igual me estoy dejando lugar para improvisar y para ver qué sale, tampoco quiero estructurarlo demasiado para que sea medio así, informal, justamente, pero, bueno, está, sí, algunas cosas tuve que ensayar. Sí, aparte vas a hacer más énfasis en eso, que es algo que, capaz, en un concierto normal, más allá de algunos comentarios, no harías, no explicarías la génesis de las canciones, o sea, por lo menos con tanto detalle, como vas a hacer ahora. Exactamente, exactamente. Creo que es parte del asunto, también de la propuesta de conciertos Tinker, de como desglosar un poco, de tener como otra visión de, nada, de cómo uno crea la música, de cómo la lleva el vivo, las herramientas que utilizo, me parece que está buenísimo, es una cosa que, capaz, que en un teatro no podés hacer, ¿no? Hay otro sistema, digamos, de narrativa en el que vos estás tocando y estás actuando también, porque la gente te escucha y te ve, y hay una energía muy especial que tiene que ver con la iluminación, con todo, con la escena, con lo escénico. Acá es distinto, estoy como invitando a la gente a mi estudio, a mi lugar de trabajo, entonces eso como que te permite también tener un abordaje más informal o desestructurado. Está bueno porque es como mostrar una faceta que la gente capaz que no conoce, ¿viste? Antes de seguir con los conciertos Tinker y, bueno, con lo que vas a hacer el viernes, un poco yendo a la previa, ¿cómo te trae a vos este periodo de pandemia? Que además a vos te golpea doblemente, por un lado como músico, porque obviamente no podés tocar en vivo, no podés ir a tocar en vivo, y también como gran fanático futbolero, que sacaron también el fútbol, o sea que como divertimento futbolero tampoco lo tenés. ¿Cómo se sobrevive a estas épocas? Sobre todo los profesionales como la tuya que están especialmente golpeadas. Sí, es complicado, la verdad es complicado y nosotros, digamos, vamos a ser los últimos en retomar la normalidad de nuestra actividad. Entonces ya, digamos, se vio muy afectada, o sea, nosotros, tanto con Bajo Fondo como personalmente he cancelado un montón de cosas hasta el año que viene, te diría, prácticamente. Entonces a nivel laboral es complicado, también es cierto que nosotros, los artistas creadores, estamos acostumbrados a tener periodos de no tocar justamente para concentrarnos en componer y aislarnos un poquito, o sea, es algo que no es tan, digamos, radical en nuestra vida, pero bueno, depende también del tiempo que se extienda todo esto, ¿no? Entonces me preocupa mucho mis colegas, también todo el mundo, de la gente que labura en torno a la música y a las artes escénicas, ellos la tienen más complicada todavía porque, digamos, no pueden utilizar mucho menos este tiempo como para generar a futuro. Pero bueno, yo qué sé, hay altibajos, como todo el mundo, ¿viste? Yo hay momentos que encuentro en este confinamiento mucha inspiración y he compuesto pila, estoy haciendo algunas cosas. Bueno, el viernes voy a estrenar un tema nuevo, estoy ya pensando en estrenar otro, estamos colaborando con algunos amigos artistas también, mandándonos cosas, ¿viste? Entonces, tratando de generar cosas a futuro, lo que pasa es que también uno en la cabeza, si estás muy deprimido, muy, digamos, angustiado, tampoco podés trabajar, ¿viste? O sea, ahí... ¿Te pasó eso? ¿Te pasó estar medio bajoneado ahora o...? Sí, 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 bastante. Me ha pasado, creo que como todo el mundo, ¿viste? Una cuestión así de incertidumbre que te pega mal y te genera ahí como un frenazo, ¿viste? De inspiración, sí, yo peleo con eso, también utilizo a la música como una manera de salir adelante y de, ¿viste? De eso, de renacer todo el tiempo, ¿no? O sea, estas situaciones así tan extremas a los artistas nos obliga a reinventarnos, ¿viste? Porque estamos en una situación absolutamente inédita. Entonces, obviamente, eso te genera nuevos estímulos, nuevas cosas sobre las que hablar o, bueno, sobre las que expresarte, ¿viste? Entonces, bueno, nada... Antes de seguir... No, quería simplemente recordarle a la gente porque alguna gente está preguntando ahora, nos consulta sobre el viernes. Si viernes a las 22 se puede seguir por Facebook en vivo a través de conciertos Tinker. O sea, buscan en Facebook conciertos Tinker y pueden seguirlo a partir de las 22 horas. Entonces, volviendo a este tema que obviamente son tiempos deprimentes para todos, hay sectores a los que golpea mucho, lo que decías vos recién de los músicos. Bueno, ¿cuál es el sustento económico? Que mucha gente no sabe. Para los músicos quizá una parte la tengan en derecho de autor, pero está bastante más complicada para muchos de los que viven alrededor de la música. Además de que los derechos de autor no te garantizan el pago mensual como para vivir, digamos, también. Sí, no, no, es muy complicada la situación. Nosotros, nuestro principal salario es tocar en vivo. Para la enorme mayoría de los músicos que nos dedicamos solo a la música, después está. Hay algunos músicos que dan clases, por ejemplo, o hay otras actividades. Pero los que nos dedicamos a tocar y a hacer discos, nuestro principal salario es tocar en vivo. Los derechos de autor es un complemento. Este, quizás, este, digamos, yo personalmente también ahora estoy haciendo un trabajo para el ballet del sodre, he hecho algunas cosas para audiovisual, entonces también me he expandido en mi actividad ya desde hace muchos años. No solo vivo de tocar en vivo, pero este, es una situación muy complicada y bueno, está, yo qué sé. También depende mucho de cuánto se extienda en el tiempo, ¿viste? Eso creo que es muy clave. Ya hay gente que lo está padeciendo mucho, sobre todo, como vos decías, la parte de los técnicos y eso, que no pueden utilizar este tiempo para, tanto como nosotros, para generar a futuro un patrimonio que después nos servirá para futuro. Pero, este, bueno, nada, veremos, ¿viste? Es un momento de mucha incertidumbre. ¿Cómo es el movimiento Uruguay Es Música que un poco intenta buscar soluciones o alternativas para este momento? ¿Estás al tanto? ¿Estás conectado con esa gente? Sí, 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 conozco a muchos de los que están llevando eso adelante y, bueno, nada, son cosas que hay que, ya en muchos países están con ese tema, ¿no? Todo el mundo que se dedica al espectáculo está en un problema muy grande, entonces ya, digamos, en España ahora están volcando un montón de dinero desde el Estado para, justamente, promocionar actividades relacionadas con la gente que se dedica al mundo del espectáculo, de las artes escénicas en general. Y, bueno, nada, acá va a haber que también tomar medidas, ¿viste? Insisto, yo personalmente tengo mi manera de subsistir, a pesar de que me afecta pila en lo económico toda esta situación, pero hay gente que está muchísimo más, en una situación mucho más complicada que la mía. Y eso, nada, va a haber que atenderlo, ¿viste? Obviamente hay otras urgencias antes que esas, pero, bueno, es el trabajo de la gente, ¿viste? Este movimiento está bueno, hay muchas cosas que están ocurriendo, que van movidas que tienen que ver también con promocionar la música de los músicos nacionales a través de las redes para también generar derechos a través de Spotify, bueno, de las plataformas. Eso siempre es un complemento, pero, bueno, son cosas que van ayudando. Este tipo de iniciativas que tienen los conciertos Tinker, a mí me pagan por este concierto, capaz que no es lo que cobraría en un concierto normal, pero me pagan y está bárbaro. Y, aparte, están como apareciendo maneras de monetizar nuestra actividad. Nosotros seguimos tocando, seguimos componiendo, estamos trabajando, ¿viste? Yo estoy trabajando, pero prácticamente sin cobrar. Entonces, bueno, nada, este tipo de cosas que están apareciendo son necesarias y yo creo que, en la medida que se extienda esto, van a tener que seguir surgiendo. Nosotros tenemos que ser creativos también, empezar cómo generar, monetizar nuestra actividad de otras maneras. Bueno, yendo justamente a eso y a cosas un poco más lindas, ¿hiciste algún cambio en tu casa para este concierto del viernes? ¿Rearmaste algo? Porque se hablaba de, un poco, invitar a la gente, si fuera una suerte de boliche virtual, ¿hiciste esas modificaciones a fin de recibir a la gente el viernes que viene? Sí, sí, vamos a armar, va a venir una persona que es César Lampstein y que se va a ocupar de todo el sonido, porque, aparte, está bueno aclarar que esto va a tener un sonido muy pro, ¿viste? Entonces, la gente que pueda escucharlo con auriculares o con un buen sistema de sonido, vale la pena porque va a haber mucho cuidado con eso. Va a haber varias cámaras que también la van a controlar de manera remota. Y vamos a, sí, vamos a poner un proyector y vamos a, nada, simple igual, ¿viste? No queremos perder la cosa del ámbito de trabajo, del lugar donde yo trabajo. Pero, sí, va a estar un poquito tuneado en relación a como es siempre, sí. Bien, perfecto. Esto es por Facebook y por YouTube. La gente está preguntando si va a ser solo por Facebook. Se va a poder ver por YouTube, si no me equivoco, porque hay un canal para conciertos tinker en YouTube. Sí, y creo que lo pasan en Canal 10 también, pero no sé si en directo eso... La gente aclaró que Montevideo Portal va a tener un visor especial, lo va a pasar, o sea, que el que quiera entrar a montevideo.com.v lo va a poder ver también a través del portal. Contame, antes de la pandemia, ¿te había tocado una situación de tener que tocar solo o sin público presente? ¿Esta es una primera experiencia para vos o habías pasado por algo similar? Así en directo nunca. Nunca. Hicimos algunos conciertos para radio, hice yo y con Bajo Fondo hemos hecho conciertos para radio. Entonces es como estar en un estudio tocando, pero no en directo, creo. Y bueno, nada, esto es una experiencia, ¿no? Está bueno. Yo lo estoy haciendo bastante desde el living de mi casa, con el piano así acústico, con el celu, por Instagram Live, así. Y me parece que está bueno porque es una manera de estar alerta y estar entrenado, ¿viste? Porque tocar en vivo es un ejercicio también. O sea, es una cosa que te obliga a estar haciéndolo lo mejor que podés. Hay un nerviosismo natural de estar frente al público, aunque estés de zapatillas en tu casa, no importa. Se genera ahí una energía muy especial que tiene que ver con nuestra actividad, ¿viste? Nosotros vivimos de esto y se entrena, ¿viste? O sea, no solo tiene que ver con estar en contacto con tu público para que te vean tocar, sino que también es una cuestión personal de entrenamiento y de eso, ¿viste? Estar, como dicen en inglés, sharp, ¿viste? Fino, así. Me parece muy importante. Y eso se pierde, ¿viste? Si no tocas, es una cosa que la perdés. No, imagínate, igual mi pregunta obviamente iba por la tecnología. No sé si en los primeros tiempos, cuando recién empezabas a tocar, te pasó tocar sin público porque no fuera el público, que es otra de las opciones que pueden suceder en Uruguay. Pero imagino que no llegaste a este... Hasta el día de hoy, ¿no? No te creas que... Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad, pero bueno, no te pasó. Pero igual me gustaría ver cómo es, cómo pensás que va a ser emocionalmente, ¿no? Porque más allá de las diferencias claras, no vas a tener público enfrente, hay una cuestión de ida y vuelta con el público, de reacciones que no van a estar. ¿Cómo se vive emocionalmente para el músico ese concierto para un público que es medio fantasma, que está ahí del otro lado, pero no lo ves y no te puede transmitir en el momento, no te van a aplaudir, por lo menos que vos lo escuches? Bueno, es difícil. Igual, digamos, tocar para el público también es una experiencia muy diversa. No es lo mismo tocar para un teatro donde hay 50 personas que en un lugar donde hay, yo qué sé, me ha pasado de tocar para miles de personas en la calle, ¿viste? Más de una vez. ¿Tenés preferencias por uno o otro? ¿Tocar para pocos o... Yo siempre prefiero tocar en lugares más chicos. Por el tipo de música que toco, digo, la experiencia personal me parece que está mejor representada con un ámbito más íntimo, con mucho silencio. Por el tipo de música que toco, sobre todo en esta última etapa de mi vida, ¿no? Capaz que un concierto de bajo fondo no. Siempre yo prefiero un lugar donde esté la gente parada, para el concierto de bajo fondo, la gente parada, que pueda bailar, ¿no? Depende, depende del contexto. Pero es muy diferente, o sea, te digo, a veces te pones muchísimo más nervioso tocando para 25 personas, pero que las tenés al lado y las escuchás respirar, que tocando para, yo qué sé, 10.000 personas, ¿viste? Es una cosa también más... Se genera ahí como una distancia, ¿viste? Entonces, esto también es muy diferente, pero te pone en un estado muy particular en el que estás tocando para el público, ¿viste? O sea, la presencia está ahí. Aunque no sea directa, sentís la presencia en tu manera de tocar. Y sobre todo en lo que te decía al principio, el nivel de concentración que tenés sabiendo que estás tocando en vivo no es el mismo que si estás grabando o si estás, yo qué sé, tocando solo en tu casa. Bien, recordatorio de vuelta para la gente. Perdón, pues a Luciano ya te lo dije cuatro veces, pero hay gente que se va sumando ahora, viernes a las 22 horas, conciertos Tinker, lo pueden ver por Montego Portal, lo pueden ver por Facebook, si buscan conciertos Tinker, Luciano Superviro va a ser quien estrena este ciclo, que va a seguir en todo el mes. Hablábamos hoy de que va a ser un concierto un poco distinto, y te quería preguntar, porque se hizo hincapié en el comunicado, en que va a ser muy desestructurado, y va a tener un elemento lúdico. ¿El elemento lúdico para vos es eso de un poco charlar de la génesis de las canciones, o hay otra cosa? ¿Vas a sacar un objeto extraño en el medio del show? ¿Qué es lo que estás pensando para este recital? No, digamos, los trucos de magia que voy a hacer tienen más que ver con eso, con develar algunos realmente técnicas y secretos de cómo construyo los temas, cómo los llevo al vivo, cómo los readapto, reinstrumento. Me parece que es interesante por ese lado, es como más didáctico, si querés, sería una palabra más adecuada para explicar un poco de qué va el concierto. Igual voy a tocar varios temas, o sea, el concierto dura más o menos una hora, voy a charlar mucho más que en un concierto normal, pero voy a tocar bastante igual. Bien, ¿y por qué lado, ya adelantaste algo, porque no van a ser solo temas tuyos además, pero por qué lado va a venir el repertorio para que la gente tenga cierta idea que vas a recorrer de tu carrera y también de temas de otros? Bueno, voy a tocar, voy a estrenar un tema, justo el viernes además sale en todas las plataformas una música nueva que estoy estrenando, así que voy a aprovechar para tocarla, que es una canción, es la primera canción que escribo en mi vida, nunca había compuesto una canción en el dry música, así que nada, esto me tiene bastante nervioso. Y después voy a tocar... Perdón que te interrumpa, pero me parecía importante, o sea, el tema de escuchar es una canción preciosa al piano, pero te quería preguntar si es algo que compusiste ahora, en estas últimas semanas, y lo grabaste ahora. Lo grabé ahora, justo al principio del confinamiento, en realidad la compuse justo antes, por cuestiones que me tocó vivir, así muy intensas en mi vida, entonces, bueno, nada, hacía tiempo que no componía algo nuevo y me parecía, como te decía al principio, la música como canalizador de, como una cosa que te hace renacer y que te permite avanzar, entonces lo encaré por ese lado, y bueno, nada, ya te digo. Estamos en el repertorio, perdón que te interrumpí, capaz que te hice perder, pero me estaba contando un poco por dónde ibas a ir con el repertorio, más allá de esta canción nueva que vas a tener el viernes. Sí, voy a cantar alguna otra canción, pero bueno, casi todos los temas que toco, estoy pensando en realidad, son temas que pertenecen a mi repertorio, lo único que es, voy a hacer alguna variación, y voy a hacer como algunas versiones diferentes, un poco también pensando en las posibilidades que tengo acá, por ejemplo tengo un piano eléctrico que nunca llevo en vivo, que es un Wurritzer, que es un viejo piano de los 70's, entonces... ¿Puedes hacerlo sonar? ¿La canción sonó? A ver si lo puedes hacer sonar de vuelta para que se escuche... Dame un segundo. Sí, pero acordamos, el cámara te estoy haciendo conectar. Sí, precioso también. Es el tipo bien setentero, ¿viste? Sí, sí, totalmente. Posta 70's, es un mueble, entonces es difícil llevarlo en vivo, aparte es muy frágil, pero como lo tengo acá en el estudio, voy a tratar de aprovecharlo más, y tocar algunos temas en este piano, si no tengo el piano eléctrico más... que simula el piano acústico, que acá no tengo un piano acústico, pero bueno, está, voy a, como te digo, hacer algunas versiones tratando de utilizar un poco todas las... Tengo acá el paracel de scratch también, así que ahí voy a ir paseándome por mis instrumentos, que no siempre tengo todo esto en vivo. Bien. ¿Vas a volver antes a la música que al fútbol, claramente, porque te vamos a ver el viernes, pero no sé si seguís en la liga universitaria, pero si seguís en la liga universitaria senior, vas a tener que esperar hasta el año que viene, todo indica. Sí, en realidad este año me había propuesto empezar en la máster, que es más 40, donde vas a ser el Benjamín, después de muchos años de estar en la senior, pasé de ser el más joven al más viejo, y ahora de nuevo voy a ser el más joven, así que, pero bueno, veremos cuando lo tomamos. Hay gente que no conoce esa faceta, te voy a decir yo, para decir, bueno, te sentís mal, pero Luciano es un gran jugador de fútbol, que ha sabido brillar en cancha del Prado, y de la liga universitaria, así que esperemos que este lapso no te perjudique físicamente y puedas regresar. Está bueno volver a la liga de 40, eso está bien. Y bueno, no sé, los campeones ahí están colgados, tienen ganas de quedarse ahí, capaz que tendría que aprovechar el momento y darme cuenta que no puedo jugar más al fútbol. Bueno, la canción que vas a tener el viernes termina, si no recuerdo mal, con la frase solo gracias por escuchar, que me parece que es un buen resumen para lo que vamos a ver el viernes. Así que nada, te quiero agradecer por este espacio, por esta charla, decirle a todo el mundo, repetirle, viernes a las 22 horas, Luciano es súper bien, por vivo, conciertos Tinker, lo pueden ver en Facebook, conciertos Tinker, en YouTube, y también a través de Montevideo Portal. Nada, Luciano, agradecerte, si tenés algún mensaje más para dar, es este, si no, vamos a esperar que hables un poco de tus canciones el viernes, no te quise hacer que anticiparas mucho, así que la gente sabe un poco más y espera hasta el viernes a las 22 horas para escuchar y saber un poco más de la génesis de tus canciones. No, nada, simplemente me parece que está bueno, está muy buena la propuesta esta que tienen, conciertos Tinker, van a ver una faceta diferente a la que conocen de mí, digamos, van a ver una nueva faceta que tiene que ver con eso, con el proceso de trabajo, me parece que puede ser muy interesante para mucha gente, así que nada, están invitados, y bueno, nada, para mí súper agradecido también de tener la oportunidad desde mi casa hacer un concierto con buena calidad y bien filmado y buena calidad de sonido, así que estoy también agradecido por la invitación. Bien, Luciano, un abrazo, esperamos verte la próxima, nos vamos a ver probablemente en video más de un concierto, pero muy pronto también verte en vivo cuando pase todo esto. Arriba Martín, muchas gracias a vos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video